Vámonos, vámonos, vámonos... ¡Vamos! Yo traje como, yo traje como 7 bazookas hace rato, güey, y 100 me siguen, pero no sé dónde, nada de acá ¿Te checaste en todas las c-c-c-fuelce, güey? Porque yo traje como 5 o 6 bazookas y me siguen, güey, como 100 me siguen Al menos que ya los hayan veteado Ok... 5 minutos también, ¿me traigo más? No mames No mames Tren para arriba al cielo Estamos en el parque Como acá, esta sabe, güey No tiran, me está haciendo daño el parque El parque Pero no tenemos nada de dar A ver, los higienes No, hermano, escúchame, tenemos que llevar también gigas, pero si llevamos gigas lo partimos todo No, pero que es tarde un pie, ya voy a poder meter firmación Sí, sí, lo veo, lo veo, te quedan Mira, todas las torrentes apagados, what the fuck ¿Qué es lo que se ha hecho en tu barrio que no ha hecho nada? 2 3 2 3 3 2 6 Escuchadme, madres de miel que eres luteado Al giga, tu que me ha dado ¿Puedo hacer un buen asunto? Escuchadme 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 No lo vas a buscar No lo vas a reventar Está sin pantalones No está sin pantalones Te va a matar Alguien que lo enganche, alguien que lo enganche Al que va a tirar los misiles Pendejo Alguien que lo enganche, alguien que lo enganche Ahí tapó las torretas, ahí vayan a meter la bazooka Pero ahí métanle torreta Métanle con la bazooka, mira veo, hay noobs A esa torreta que está ahí al lado Pero que alguien que te enganche, alguien que te enganche No, tienes que irte de largo, meterte ahí Por eso que alguien que te enganche Yo estoy Yo estoy Aquí estoy Abajo, abajo Aquí estoy Tienganle un rato en la mano y tirele abajo Hacia abajo Tienes que irte de largo Ahí puedes poner ese 4, rapido, entra ese 4 Rapido, rapido Supongo que nadie tiene que ganar el Ayuz allá, hoy no el Ayuz Ok, bien lo había matado Good luck de que creo Eh, que cama aparezco, Diego Hay que coger esas vueltas, Tech Ok, bien lo que dice Diego, no me voy a ir, se va No me voy a ir, no me voy a ir Me escucha Diego Ay concha, tu madre Ya no hay torretas Hay que coger las torretas Tech Hay que coger las torretas Tech Hay que coger, hay que coger el. Hay que coger, en un mech Hay que coger las cosas Yo tengo uno Me lo tengo espinado Pero si todos los mechs le meten a los gigas Vayan cogiendo ustedes Ustedes, esperen ¿Dónde hay mechs? ¿Dónde hay mechs? ¿Dónde hay mechs? No lo vas a matar aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tire más cerca, tire más cerca! ¡Gracias! ¡Nadie tiene luz! ¡Para comer en esa ruta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidate más! ¡Que eso sí te lucea! ¿Y yo? ¿Por qué ya estamos aquí? ¿Está mirando ahí? ¿Está mirando ahí? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Las gracias! ¿Está mirando la calle? 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 Con la cluster no va a matar esa vaina 7 8 8 9 9 10 10 12 12 13 13 13 14 14 14 15 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 16 17 Cuidado Puta madre Está todo madre te volvió usted Ahorita vienen nos tiramos un mega aquí Puta madre morimos ahí Y ya está Y ya está Este Gente ya estamos en baúl con puertas de amor Ya veo con la espina, hijo Pero que me están pidiendo un chingo de cosas En mi venta, ¿yo? En mi venta, ¿yo? Van a petar un TP de los que pusimos ¿En dónde, en dónde? El que está como enfrente, o sea, el que está derecho Ahí, bro Deja a ver si le estoy dando, ¿no? El que tiene... Cuando matemos esta Ripper, todo cuando viene a go-te ¿Qué te quiero? No, eso no, eso no ¿No? No, no, no Uno que está por el pantano, loco O sea... Este, nosotros tratamos al otro, ¿eh? Aquí están distraídos Los otros, si van ahorita No, no, no tenemos... No tenemos yute, ya puse En el helar, con everyone y todo y nada Aquí no hay nepo Aquí no hay nepo, como que hay que ver mucho Alguien que pueda ponerlo en chat, por favor ¿Tienes tu yute, bro? Sí, pero yo no me voy a montar Pues dámelo, loco Solamente con tal de tener yute Yo me monto Ya, ya, ya pecharon el resto, loco Dale, dale A ver, hijo A ver, hijo Que no tengo vehemento ¿Qué tengo que hacer? Salido de donde estaban, loco Se van a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh... Yo estoy viviendo para afuera ¿Se han cagado? ¿Quién es el que tiene yuteen? ¿Quién es el que tiene yuteen? Para que me lo pase Si, se de cagado Oh, un juguito, ese bus ¿Dónde hay mech, loco, para usar? Mira en la caja, por ahí tiene yo Los mechs atrás, por favor, los mechs atrás de los higas Te dejo el passer, güey El del yuty, loco, yo estoy en la cueva de nosotros ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos, los mechs atrás, por favor Estoy en el TP de... Te lo dejo en el... me dejo en el escudo, así que me he entrado Tiene el TP dentro o abajo, se llama el TP, estoy aquí Ah, chinga Ah, aguantando un ataque Tengo por los pantalones, me llamo por los pantalones Dentro o abajo, loco, para que me dejen yuty, rápido ¿Qué? ¿Es Pedro? No, soy Joan Joan, cry Espérate, espérate Tíralo, tíralo ahí, tíralo ahí Pero, es que nosotros formamos las líneas más esposas No, no tengo el uso Pero, vamos Le das sugo, pues. No te lo como, pues No, 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 no No, 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 no Somos 40 y yo son 30 de macho Vamos, vamos, camine, camine Vayan avanzando Dígales más o menos cuando... Está reventado, cabrón Ey, por donde abajo, aunque no sé ok ¿Qué? Bro, 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 si tienes que meter en el medio a la línea aquí, que no vas a estar grabando ¿Si? Vamos a ir más atento, ¿eh? ¿Por qué parte estáis vosotros? Si vos venís con vosotros Ya Creo que me da conmigo ¿No? Me da conmigo, pero ya maté y ya maté y ya me da con ninguno con un golpe ¿Eh? Yo tengo ya conmigo en el inventario Ok, que los mechs, los mechs andan en hostigas Acá en plena línea, loco, no se dispersen todo porque si no aquí le cagamos No, yo me voy a bajar la quina entrada con una skin No, yo no sé qué hacer No, yo no sé qué hacer Espérate, espérate, campo limpio Y no, vamos poco a poco, vamos en orden Los mechs atrás, ok Ahí vamos bien, ahí vamos bien Hace línea Apercos Ahí vamos, no, vamos No, 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 no Apercos ¿Valea? ¿Valea? Mechs, detrás de los mechs, detrás de los mechs Lo que están haciendo, lo que están haciendo ¿Valea? Jes, detrás de de atrás Jes, detrás de atrás Jes, detrás de de ti por favor, estao esta cara de guerra esta cara de guerra esta cara de guerra esta cara de guerra mira esta linea hey, all separate get line up bro all together a ver a ver se ha pagado ese punto, bro de una manera de una manera donde estan? sostenos un rato david es que la gente se desparra de una manera linea, linea no saben hacer una linea o que? ya pusieron dedo si si pusieron dedo, es que me cago eso no hace ya linea, linea ahora linea no se ha llegado de la hueva ya todos fueron matematicas line, line, line hey, el youtube donde esta? estoy aqui loco, pero todos estan ahi arriba para atrás, para atrás para atrás, esos gigas para atrás ese es el rabia y el otro que no estan en el disco comete la red pronto esos gigas de atras, echen palante los gigas los gigas estan haciendo un poco los gigas estan haciendo un poco por favor y gracias no me no me la comi yo eso, eso, eso buena, buena, buena hay un giga que se esta yendo hay un giga que se esta yendo mexa atrás y en los lados eh poison, poison siganme sigan agresivo sigan agresivo sigan agresivo sigan agresivo ay reactivista en shock eh eh ahi ah palante palante linea 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 quien fue este quien fue para mandarme a ver aqui a ver digan el el yuti esta aqui haciendo bueno yo estoy aqui haciendo con el yuti todo el problema es que estan todos disparcidos y no le doy el bus todo si, 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 si es que vean esos gigas por dios que ese man que esta yendo para traje hey guys all together we need the yuri bus we need the yuri bus all together yeah bro the problem is that people go to other sites stay all together cantos guys t Los mechs, los mechs acá a pegarle a los mechs, a los otros mechs, aunque sea. Ahí no le dan la torreta, por lo que tú me hagas. Ya, ya, salió corriendo, salió corriendo. Shhh. Everybody that's not in Wistad, just go down. Somos más locos. Pero quién es ese, quién es ese que está atrás. Por favor, quiero saber la idea. Ah, no, que lo mataron. Uniting. Quiten el school, el de la school. ¡Fue pendejo! ¡Fue pendejo! ¡Fans en Kigas! ¡Que tienen Kigas ellos! ¡Que tienen Kigas ellos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que tiene Rafa! ¡Fans en Kigas ellos! ¡Hacer buena línea, por favor! ¡Fans en Kigas! ¡Por favor, una línea, por favor! ¡Una línea, por favor! Eh, 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 eh. ¿Me escucho pechete de ataque afuera, eh? ¡Me lo parten, me lo parten! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. ¡Esto va a p***ratura! ¡Fans en Kigas! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ya! ¡Me vi a decirnos que eso de los banques! ¡Ya! ¡Me acertaron! Escúchame, el del giga este, que este no es mi giga, compadre, que venga el Shemonte, tío. Ey, todos los gigas juntos, voy a usar el Snow Owl, todos los gigas juntos. Todos los gigas juntos, que él está usando el púho, loco. Me como ese para ti. Ponme a entrenar el pano que es mejor. No, Shemonte, era más que nada para mantenerlo. Vamos, adelante. Vamos, vamos, escúchale, escúchale, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Buena, buena, vamos. Lo reventamos. Vamos, 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 vamos. Que se la montamos, compañero. Buena, 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 perfecto, brother. Está ahí para abajo, loco, su puta madre. Bats, eh, we don't have bats in the... They got tourists on the left, watch out. Tienen torretos en la izquierda, cuidado. Tienen otro par el cerebro. P organized, la bola, no. Hay que decirles, la bola. Hay que decirles. Llega, Mike, por la espalda, loco. Todos darse la vuelta, todos darse la vuelta. Los gigas juntos, los gigas juntos. Darse la vuelta, los gigas juntos. No había cervezas arriba. Acostado, disparen. Apurado, no hay gigas y todos,Hex atrás. Darse la vuelta algunos. Ya, ya, ya. No hay cerveza ni el povo. 100 gigas y mechs por la espalda, loco Igual, loco, se los comen, solo son dos 1 giga y un mechs, loco, con 2 gigas que se voltean, ya están Los otros en su sitio Ey, ey, en la entrada, en la entrada, en la entrada En la entrada, en la entrada, en la línea Ah, ahora vamos a ver Línea, al lado Fue, acostado, no le puedes tirar la... El yute, el yute, hermano, por favor, el yute acá AOP, get a bed, you can have many beds Hey, all together, to the top, all together, to the top Es un parado Es la papel, es la papel, fuera, para atrás, aclaros atrás No sé, car, no sé Yute, loco Coño, mano Una chica, asurado, hijo de puta, se pone a ca-ca-cagar Ahí, ahí acostado, tirale Este, el sec... Lo soñado, vamos a poner ¿no? Jeje Como mi abuelo, loco, cuando tenemos p-zen genia al baile No sé, pero por si no me pasen, me tenemos ahí, ¿ya está? Así Y yo... Tu mira, tu mira, mira, mantened Tienen, cuidado, me aquí tienen... En ojo Para que él se nos quita el bufo Yo, yo, yo como atrás que es... ¡Pallets! ¡Pallets! Ok, yo aquí no me muevo. Es uno, es uno solo. Ok, llevamos los splinteres, me encantan los splinteres. Acá también te llego, si llega un mech no va a poder salir por el mech que tiene que sacar guaita. Ah, los que la hayan matado obliga a que me digan que salen a todos estos cojos. Vamos caro, agotamos, agotamos. Vamos a lo mejor, no lo sé. Tiene la bazooka de este lado, pero no, no te hacen. Yo tengo mi stick de metal. No, no, sin impreg no se pongan en línea. Pero mejor que alguien esté montado sin impreg que sin jinete. No, no, es lo mismo. Es lo mismo y es peligroso la línea. Como que es peligroso si está ahí sin moverse. A ver si es peligroso. Porque con el impreg duran mucho, mucho los gigas más. Es en impreg. Yo no sé, yo no. El yuti va a parar un momento porque no tiene stamina yuti. Aguantenla. Y si el... Si el... Si el... Si el gigas es mata en rage para meter en el... Alguien que lo enganche. Yo tengo mucho peso. Alguien que lo enganche. Pero si lo mata, sale en el cuerpo. Si el gigas es maldita. Hacer línea, loco, no se dispersen. Mira que solo hay dos gigas alante. Hacer línea. 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 Métete. Aplácalele dos a Brad. Ya casi me mata eh. Tienes que hacerte todo para atrás y correrle unos minutos. Apejada así todo loco. Que no llega, que no llega. Uh no, que tienen un chingo de torretas. Tira. Ya, ya. Ahí tirale. Ahí tirale un paráselo. Un cryo. Tírele un cryo en post. No, no. No, no. No, no, tira un �ke. Tira un �ke, el Tepo está fuera de la pobla. Un paracer para que los tiran. Sí, sí, vamos a tirarnos al �ke. Tira el �ke. Tira el �ke, Tira el �ke. Tira el �ke. ¿Nalguien tiene un �ke? Tira dónde estás aquí, que... Alguien de vosotros, ¿Alguien de botos tiene elemento, tío? ¿Le tiró crucer al templo y lo parto? Sí, sí, tenía antigo Tiene resen, tiene resen Tiene resen Puto, te envío de mierda, güey Ahí tira, lo tira como sea de arriba, de frente de ellos No sé, no sé lo que Va a ver, va a ver, va a ver Va a ver el mech, va a ver el mech ¿Y el utility me montó? Me montó, me montó ahora, me montó ahora, me montó ahora, me montó ahora Bueno, ya se montaron Están subiendo, están subiendo El utility, el utility, ahí, ahí, buena Me congelaron, ¿eh? Arriba del paro, se destíralo, por arriba No, estamos aquí Ni aline, ni aline, ni aline Bien, 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 chavales, bien Venga Dale, 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 dale Lola En resen, en resen, en resen, buenas chavales buenas Buenísima, loco, buenísima Al fútbol, al fútbol Me lo como rápido, lo tiras rápido, te subes y todo y ahí regamos y lo vamos ¡No! 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 ¡Giga! ¡Giga! ¡Giga atrás! ¡Giga atrás! ¡Congelado! ¡Congelado! ¡Buenísimo! ¡Dios! ¡Enbrage! ¡Enbrage! ¡Buena! ¡Let's go! ¡Let's fucking go! ¡Good job! ¡Good job, bro! ¡No! ¡No, bro! ¡GG! ¡No se ve fijado lo que ha pasado, no? Aquí en San Conmigo. ¡Fuck! ¡Yo! ¡No, bro! ¡Gigi! ¡No! ¡No, bro! ¡Gigi! ¡No lo sabéis de una puta liga, tío! ¡No lo sabéis de una puta liga! ¡No lo sabéis de una puta liga! Os habéis puesto nerviosos y ya habéis roto la línea, tío. Venga. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Yo me muto. Hay más torrentes al frente a la izquierda. No, no. Están todos bien. No, no. Me lo llevo, llevo. Ahí no te dan, ahí no te dan. Ahí dale, dale. Ya reventaste, ya reventaste. Ya reventaste otro. Dale. Gota más. Bueno, pues no sabemos. Estamos checando por el tío. 1, 2, 3. Lleva 5. Lleva 5 rotas. 3 heavy, nada. Nada maté. No, hay una. Pendejo. Que bueno que estoy con el spin-off. Adiós. Ahí va Danny que está con hambre. Para la izquierda, amigueto. Ahí no hay hueco. Y ya, ya, pues pinche de agazo que te va a encantar, wey Ya no Bueno, bueno, que este no se movió XD, bugeado Bueno, eh Ahí está el estilo como ya Cuidado, cuidado, va a comer Se lo va a comer a la prima de Bran XD Ya me ha comido Eh, creo que también me ha comido pasar Si Quedan Quedan dos tech y ya entramos a Vaya, el cuadrito Pasamos de Pasamos de Pasamos de Y ya, y ya, difícil, wey Todavía más ya es puro tanqueo, wey Vótelo pa' la derecha, vótelo pa' la derecha Pura cluster Pura cluster Ya toman pa' allá, pa'l fondo, puro cluster Lit No le pueden dar con bazooka ahí Son este Ya no hay ninguna heavy ni nada Solo quedan techs Y este no tiene misiles y bazooka Bien, buena Brad ¿Tienes misiles y bazooka? Te digo a favor No, misiles y bazooka No hay ninguna heavy Voy, son de NA Vaya, vaya Parito, 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 parito NA, parito, parito, parito Y entran todos Oye, ¿de quién es este loot? No han cogido este loot Acá a la izquierda, acá a la izquierda, acá a la izquierda también Tío, voy a hacer A la izquierda, a la izquierda Dale contra la pared Arriba con un poquito Parro contra la pared Un poquito más a la izquierda Bien, bueno No, ya no tiren, ya no tiren Este pendejo, tira bien No, no tiren, tiren, tiren clúster nomás No, 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 espera, tiren clúster por allá Pero tiren bien, no se pasen Oye, mira, cagón, tira Allá, saco Ecai Que ibe, re Tig Ya, sin armadura no somos nada. Hay que bajar las torretas de la izquierda. Ahí no hay torretas, creo. Las torretas de la izquierda hay que joder para recoger los shards. No sé, no vi. Pero hay que restruir eso para recoger los shards. Solo hay una torreta hasta abajo. Hay que reventar esa, huevón. Salta un poco, salta así y dispara. No tiren, no tiren, no tiren, mierda. Ok. Tiene bazooka ya. Yo la tengo. ¿Qué torreta queda? A la izquierda, a la izquierda. Ahí torreta Aztec 2. Trata de disparar, salte un poquito para la izquierda. No, no, denme. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Ahora sí, mira. Salta, eh. Salta un poco y dispara. Salta un poco y dispara en otro reto. Salta un poco y dispara en otro reto. No, no, no puedo. Esperen, no. No, no. No, no. No. y a espete ya? ya ambas? ya no queda nada? si no queda nada se comen ese cuerpo de ahi y te quedan a la derecha ahi pueden comerse ese paro si ya no quedan a la izquierda ahi nada la he hecho nomas pero ese esta abajo eso no nos da ya 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 ropi tambien ya estamos dentro cojan los shards y pongan el mech para hacer el elemento ya 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 no todas tienen chacate si pero tambien pop a ver déjame ir a destruyo con con bazooka con bazooka no todas las ya 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 mech me coman a ver y a y a y a y a si no fai 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 Tengo que ser 4, no voy a jumpar Tengo que ser 4 Eh, voy a respetar, es que no hay Aguas, aguas, aguas Como murió Se ve más puntos rojos, güey Nada de hecho tienen un muro, güey Como nosotros tenemos en nuestra griego ¡Una, verga! Bueno, ahí ya está difícil de levantar, eh ¿Qué? ¿Y se las chupas, amiguito? Yo voy, yo voy pa' pueblo ¿No escapas ni PP, nada de esta vez? Sí, ya ya Sí, ya Yo no estoy llevando toda hecha, pero no No creo que sería bueno que todos me lo dieran a mí Ahí había, el dúo de David estaba por ahí Y yo se iba a descomponer, ¿cogieron? Ah, pues Voy a entrar, voy a... Voy a agarrar... Voy a agarrar todo tú, David Y yo voy a agarrar todo tú 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 Aquí hay un TP de Asli también, eh Pero no te he aprendido en general Pero yo no he ganado Depende de... Si te hagan nunca, no te he ganado Porque me han ganado todo tú Y yo no te he ganado todo tú Y yo voy a agarrar todo Ya me mando